¡Suscríbete al canal! Foto de Internet Wings Gilligan reveló que estuvo dispuesto a matar al personaje de Walter Jr. luego de que R.J. Mite, el actor que lo encarnó, lo sugiriese durante un encuentro del elenco con los productores. Según Mite, los responsables de asesinarlo debían ser los hermanos Leonel y Marco Salamanca, como que lancé la idea. Estaban hablando de alguien, y dije, bueno, Jr. sería una buena persona para matar, declaró el actor. Gilligan, el creador de la serie, pensó en la posibilidad de prescindir del hijo varón del matrimonio White, pero no supo cómo incluirlo en el guión. Redacción 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 Gracias por ver el video.